Bueno, pues se estará un buen día. Autoridades de Huracán entregaron más de 50 profesionales en la segunda graduación realizada en Huracán Extensión Bonanza, dedicada a la doctora Angélica Leonor Ruiz Calderón. Este día para nosotros es tan importante porque estamos cosechando por un total de 53 profesionales, pero se van a presentar solamente en la graduación, se presentan solamente 33. Bueno, es muy emotivo realmente que los estudiantes graduados de esta extensión de Bonanza me dediquen a esta graduación. Es un honor, realmente me siento más comprometida con esta sociedad bonanceña, rositeña, cuneña y toda la costa caribe. Este es un día sumamente especial, es un día de cosecha, un día donde uno recoge lo que ha cultivado en el caso nuestro por los últimos 5 o 6 años. Es suministrar a nuestra sociedad bonanceña nuevos profesionales que vendrán a fortalecer nuestro sistema educativo autonómico regional. Bueno, realmente es un gran orgullo, demuestra que las extensiones de la universidad están caminando, están creciendo. Al inicio me acuerdo que Bonanza era una de las que peor estructura tenía y que realmente nos esforzamos para poder resolver eso. Ahora hemos llegado al nivel donde comienzan a graduar a profesionales en este territorio y que se siente muy bien, se siente muy muy bonito y estamos sumamente orgullosos. A nosotros pues ha sido este fruto del trabajo conjunto, la articulación entre todos los sectores locales, con nuestras universidades, tratando de preparar a nuestra juventud. Graduarse hoy, estar aquí en este lugar es un sueño, es un sueño cumplido. Este fue un proyecto de 5 años y hoy lo estoy culminando. Primeramente, gracias a Dios por haber logrado llegar hasta aquí y para mí es un sueño estar aquí. Quizás no lo había planeado tan así y lo alcancé, me siento feliz. José Garz. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.